Para devolver la gobernabilidad a Michoacán exigimos del gobierno federal, primero, erradicar por completo las prácticas de extorsión y en particular el cobro de derecho de piso, los secuestros, despojos y asesinatos por parte de los grupos criminales y en particular de los templarios. Segundo, desarticular por completo a esas organizaciones criminales para lo cual todos sus líderes y todos los integrantes de sus células deben de ser detenidos. Tres, realizar una investigación sistemática y exhaustiva de los gobernantes de los tres niveles de gobierno, los exgobernantes que han brindado protección a los grupos criminales y a sus personeros, incluyendo a los familiares del actual gobernador Fausto Vallejo y el exgobernador interino Jesús Reina García, así como del exgobernador Leónel Godoy, entre muchos otros, pero en su caso acusarlos penalmente y hacer que paguen por sus crímenes. Cuarto, proceder a la aprehensión de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del presidente municipal de la piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011 y respecto de los cuales la PGR dispone de la información suficiente, pero se han negado a actuar favoreciendo así la impunidad. Quinto, hacer efectiva la orden de aprehensión por el asesinato de 14 agentes federales y delincuencia organizada contra Julio César Godoy Toscano. Seis, se den plenas garantías de seguridad al obispo Miguel Patiño Velázquez y demás religiosos de la diócesis de Apatzingán, que de manera tan ejemplar y valiente han denunciado el estado de cosas que prevalece en Michoacán. A ellos expresamos nuestra más completa e incondicional solidaridad. Séptimo, que en lugar de desentenderse de manera irresponsable de la protección de los gobernantes locales, el gobierno federal asuma su obligación de protegerlos. Cuando un gobierno admite que no puede ni siquiera proteger a los gobernantes, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie?